Bueno, no para lo que quede el año, sino para incluso el largo plazo son extraordinariamente buenas. No es una simple apuesta. Pero ¿por qué me permito decir esto? Porque uno de los grandes méritos, si no se pudiera tal vez identificar un solo mérito de Javier Milley en los cinco meses que lleva gobernando, es que ha logrado desactivar la bomba de la hiperinflación que dejaron prendida Alberto, Maza, Cristina y todos los peronistas kirchneristas en la Argentina. Esto es de un mérito extraordinario, no solamente de Javier Milley, sino además de Luis Toto Caputo, con quien yo también fui muy crítico cuando fue ministro de Macri, allá cuando todo salió tan mal que inauguraron el gobierno levantando el cepo y se fueron del gobierno volviendo a imponer el cepo. Así que es muy difícil. ¿Qué es lo que resta para adelante? Una de las principales propuestas, si no acaso la principal propuesta de Milley contra la inflación y para garantizar que más adelante no hubiera inflación, incluso cuando no gobernara él, era la dolarización. Antes de la dolarización hay que levantar el famoso cepo. Milley dijo que tenía los dólares para poder garantizar que no hubiera una corrida en la Argentina para el momento en el que levantara el cepo. No los tenía o al menos no han llegado todavía y sin embargo está logrando levantar, perdón, frenar primero la hiperinflación, luego la inflación y luego está garantizando para la ciudadanía el voto de confianza que le han dado en un inicio. Es decir, ¿a qué me refiero con todo esto? Si hoy Javier Milley levantara el cepo, existe el riesgo de una enorme corrida, así como la que hubo el lunes siguiente cuando Macri perdió las PASO. Todo el préstamo o una buena parte del préstamo que le había dado el FMI se lo gastó tratando de defender el peso ante una enormísima corrida que hubo el 2019 con Macri. Fue por eso que volvió a imponer el cepo cambiario.